¡Hola chicos! Bienvenidos hoy como cada ocho días a Mundo Joven. Yo estoy muy feliz como siempre y más que todo porque tenemos una invitada, ya que José no pudo estar. Una invitada que quiero mucho. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Dani, estoy súper bien. Hola amigos de Mundo Joven. Es para mí muy rico poderte acompañar hoy para que no extrañes tanto a José. Soy como dos José. Sí, es como el otro José. Bueno, les cuento que el programa de hoy va a estar muy interesante porque vamos a hablar y vamos a conocer qué opinan los jóvenes sobre el Día de las Velitas. Si les ha pasado alguna experiencia rara el Día de las Velitas, como no sé, que se fueron a robar velas y salieron corriendo. ¿Usted alguna vez ahí? No, no robaba velas pero me parecía súper divertido hacer la bolita de esperma, en mi caso hubo colección de bolas de esperma. Bueno, ella tiene cosas más raras. Bueno, también vamos a ver a los jóvenes que vinieron de otros municipios porque esta semana fueron los juegos y súper tesos, vinieron demasiados jóvenes y un cover que hicieron dos personitas por ahí que quedó súper chévere. Todavía no les voy a decir cuáles son las dos personitas. Pero entonces, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, empecemos con el reportaje que hizo Sara sobre la Navidad. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y súper felices porque como ya estamos en vacaciones, en Navidad, yo quiero saber a algunas personas acá qué opinan sobre ella, cómo la celebran, sus tradiciones, bueno, muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal te parece la Navidad? Bueno, la Navidad me parece realmente hermosa, pero más que todo que realmente lo del niño Jesús lo vean en el corazón. A mí la Navidad me parece un tiempo para convivir con familia, ser rico y así, hacer almuerzos, para convivir sobre todo con la familia y con los amigos. ¿Qué tal les parece la Navidad? A mí me gusta mucho y es muy bonita. Me parece algo muy normal. Sí, porque normal, no sé, pues no le encuentro mucho sentido la verdad. ¿Crees que ha cambiado mucho la Navidad desde cuando estabas pequeño hasta ahora? Pues yo pienso que no, porque de igual muchas familias aún continúan con sus tradiciones, como supongamos realizar la natilla, en muchas casas todavía hacen las novenas, pues les gusta salir, compartir el día de las velitas, entonces yo considero que la Navidad todavía sigue intacta. ¿Lograron cumplir las metas que tenían el año pasado para este año? No mucho, solo las de, pues, muy pocas. Normalmente uno se pone muchas metas que son, muchas veces que nosotros mismos sabemos que son inalcanzables y no somos capaces de superar. Ah, bueno, ¿y tú? Bueno, pues, metas sí, claro, yo pienso que uno tiene que ser agradecido con Dios y con todo lo que tiene, entonces pienso que hubo muchas metas que se lograron este año, hubo personas importantes que hicieron parte también de conseguir esas metas, que hicieron parte de esos propósitos, claro está que falta muchísimo más, vienen muchísimas cosas ya buenas para el 2019 y, no, estamos abiertos a recibirlas con toda la bendición del mundo y buenas cosas vienen para mí, para nosotros y para el pueblo. ¿Qué te parece la Navidad? Pienso que la Navidad es una fecha muy especial, donde compartimos en familia y disfrutamos de la compañía de todas las personas que llegan a visitar nuestro pueblo. ¿Cómo creen que ha estado la Navidad ya ahora? Pues, como que desde pequeñitos hasta ahora han celebrado más nuevas cosas o qué. Claro, es un cambio totalmente, porque es que antes se vivía más y se compartía, ahora se hace, pero de otra forma, pues, o sea, es realmente impresionante el cambio, tenazo. Pues yo de pequeñita, yo jugaba, hacíamos pues la novena de Navidad y ahora solamente uno distingue como fiestas, que vamos allá a la fiesta. ¿Tú qué tradiciones tienes con tu familia? Con mi familia, pues el Día de las Velitas y compartimos así el 24 y el 31, que son como las fechas más importantes como de la Navidad. Gracias. ¿Tienen algún mensaje para dar? Pues no, nada, que feliz Navidad a todos los urraeños, que las pasemos bien y por favor, nada de polvo. Un mensaje especial para todos los urraeños en esta Navidad, compartir en familia, disfrutar en familia, tengamos presente por favor que la familia es lo más importante y que no nos olvidemos de esos seres queridos en esta época tan importante. ¡Feliz Navidad para todos! Bueno amigos de Mundo Joven, como vieron muchas personas estaban felices por la Navidad y nos contaron que disfrutaban bastante con sus familias, las tradiciones y bueno, todo ello. Espero que ustedes la disfruten también bastante con sus familias, amigos, bueno, como ustedes lo deseen. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta luego! Bueno, y esto fue lo que nos contaron los chicos, que eran sus costumbres navideñas. Dani, ¿vos qué haces en Navidad, el Día de las Velitas? Bueno, yo sí soy como súper calmadita, yo siempre dejo las velitas ahí. Lo que sí me ponía a hacer mi abuelo es que nos sentamos siempre juntos en la puerta y revisamos a que nadie se vaya a robar las velitas porque siempre hay alguien que se las robe. Entonces estamos ahí en la puerta viendo las velitas y todo eso. Eso debe ser muy adrenalina, como ¡ah! ¡La velita! Y como yo soy la que corro porque mi abuelo no puede correr, Don Nela Robén salga corriendo a Daniela para coger al que... Bueno, siempre hay cosas muy divertidas en Navidad. En realidad debe ser como doblemente castigado el que se robe las velitas. Sí, así es. Son las velitas de la Virgen, está mal hecho, no lo hagan. No lo hagan, bueno. Vamos a continuar con el programa, les cuento que vamos a seguir con el cover, que va a estar súper chévere porque les cuento que lo hicimos una compañera del canal y yo. La verdad, ustedes saben porque ya había hecho un cover que me da mucha pena cantar el público, pero la verdad me gustó mucho cómo quedó, me gustó mucho, quedé bastante feliz. Yo ayudé a estudiar, yo ayudé a estudiar la letra. Sí, ella ayudó y funcionó bastante bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que nos fue. Te conocí un día de abril, un día común y el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí. Porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí. Porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar. Hoy me vienes a buscar. Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. Lo aprendí de ti. Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí. Y todo lo aprendí de ti. Bueno y la verdad yo me siento como muy contenta del resultado. Hay muchos jóvenes talentosos en Urrado. No solo nosotras dos cantamos. Yo sé que seguramente en sus casas hay algún joven que canta súper bien. Entonces Opur Televisión tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Me lo voy a medir un día de estos a cantar una de Lenita Vargas, yo qué sé. Sí, Manuela canta. Si no crean, Manuela canta. Bueno, pero entonces vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven.